La Mugafamilia es fundadora de par de Monpare. El Mugalló fue uno de los fundadores de la hermandad. Entonces yo, desde que nací aquí, pues yo ya estaba a punta. O sea, comenzaba el año y ya era plena la casa de bestes, la casa de Mayaya. Claro, yo andaba ahí a berenar y todo era, vale, pues hoy te he probado tú. A lo mejor ni habían 20 cosas y ensayí probando esas bestes todos. Y eso es uno de los que más me lo recuerdo. Y también de ir a ensayar, yo no tocaba nada, porque venían que pesaba más el tambor y yo andaba en un tamborer de mentira y yo andaba ahí ensayando y estaba ahí siempre. Pues res, están todos súper contentos, súper orgullosos. Y la verdad es que se están involucrando mucho. Están siempre pendientes si necesitan algo y están muy bien. Y res, hasta todos esos años. Yo ahora últimamente tocaba la gaita. En los últimos años está tocando la gaita. Matías fue reina en el año 92, fue Matías Monte y fue casi toda la familia Pajes y Camareres, o sea, fue todo de casa. Que fue algo muy intenso, muy bonito. Y lo que me ha dicho es que lo intento disfrutar al máximo porque a ella se le pasaba volando. Bueno, a mí siempre me habían dicho, ay, tú serás la reina. Yo pensaba, ¿no?, porque voy a ser muy chico niña, y ya hace unos dos años o así, que ella dije, pues, a lo mejor no soy tan chico niña, o sea, puc ser, ¿no? Y al final, hace un año y pico, me dijeron, ¿qué hemos estado hablando? Y si te n'anem a presentar y si la hermana vol, que sí que volgué, pues serás reina. La verdad es que fueron entrar, fueron voler a toda la gente, ahí sonríen las mis abuelas y todo, y ya fueron a decir, pfff, eso es, eso es en serio. Les coneguí res poco antes de comenzar el primer acte. Y la verdad es que me sorprenden mucho, porque yo sí que las conocía de vista, pero res, y me lo estoy pasando muy bien a ellas, son muy graciosas, no sé, me pasa muy bien. El día del Dimecres Sant, la mi profesora, que es la de las Cainas, porque como es en silencio, es como diferente, es de ir pensando, de ir reflexionando, entonces, y eso, me gusta mucho, pero eso. Pues la Semana Santa de Torrent es única, obviamente, y es muy especial, porque te da cuenta de cómo vive la gente, todo lo que es la pasión de Jesús, porque todos los días, siga donde siga, hay mucha gente en todas las profesoras, y ya no hay profesoras exactas, estos que estoy cargando ahora, de cada germandat, hay mucha más gente de la que yo pensaba. Res, todos me diuen casi lo mismo. Primero, que es muy difícil describir lo que senten ellas, lo que van sentir ellas, y después que disfruten, porque a ellas les ha pasado volante. Se han preparado en Cristina y en Gemma, sobre todo. Bueno, pues yo creo que, primero que va a pasar súper rápid, seguro. Y, res, yo creo que para mí va a ser un somni, porque eso va a ser increíble, bajar por el Canet Convent, pasar por casa de Maiaia, todo, después de llegar, va a ser increíble. Sí, bueno, ahora es sentir imposible hasta que no estiguen ahí, ¿no? Pero, res, sobre todo el Dumenge de Resurrección, primero que res es el encontro entre Jesús Resultat y la Verge, que es lo que es importante al fin y al cap. Y después, pues la figura de la reina, de los que ya no están. Sobretot, a Maiaia el fundador no el vaig conéixer, pero, 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 encara a Xina, siempre me lo han contado y estoy muy, o sea, siempre está muy presente. Y de mi abuelo, por parte de mi madre, también, que va a morir hace unos años y también yo creo que estoy aquí. Y, res, estoy viviendo todo, pues disfrutando todo lo que puc. Y ahora, la verdad es que ahora estas semanas que ya se acosta, ya de andar todos los días a hacer algo, ahora no es parar. Primer que resquizca todo bien y, pues, res, que sea algo muy especial que va a ser. Y viureu muy, muy intensamente.